Cubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción El día cuando aún no me quería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!